Estamos cuartos en la clasificación por equipos. Es justo lo que necesitamos. Supera el equipo Oakley para ampliar la ventaja. Tienes que superar a tu rival en esta prueba, aunque no te lo va a poner fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?